¡Hola Vitaminas! Bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Luli y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo otra reseña y es del libro de Matar a un reseñor por Harper Lee. La verdad, ¿qué les puedo decir? Antes de empezar a leer este libro tenía muchas dudas. Simplemente pensaba, ¿qué tal si es una lectura muy complicada? ¿Qué tal si me aburro? ¿Qué tal si no me gusta? En fin, me hice muchas ideas en mi cabeza antes de leerlo porque he visto demasiadas reseñas en booktube, en los blogs. En general la gente habla maravillas de este libro, pero siempre con ese pequeño toque de que es un libro muy duro, es un libro difícil de leer, etc. Entonces ya se imaginarán cómo me sentía cuando lo tomé y lo empecé a leer. Hace mucho tiempo que yo no ponía post-its en un libro o que lo subrayaba y la verdad este, bueno, ni se nota porque son amarillos, pero le puse bastantes post-its porque me gustó muchísimo. En verdad es un libro que leí muy despacito y no porque estuviera complicado o porque no me gustara, simplemente porque quería darme mi tiempo con él. Quería leer a conciencia, despacio, con mucha calma, porque dije, si en verdad es tan complicado como dice, voy a necesitar digerirlo, voy a necesitar leerlo de a poco. Pero al final me di cuenta que lo estaba leyendo tan de a poco porque lo estaba disfrutando mucho. No sé si les pase, bueno, pero a mí es como muy confuso porque a veces un libro me gusta tanto que lo devoro y al final estoy, no, ya se acabó. Y a veces me gusta tanto que veo y saboreo cada página y de todas formas cuando se acaba pienso, oh no, ya se acabó. Pero bueno, les voy a contar básicamente de qué se trata. Yo lo que más quiero con este video, más que contarles de qué se trata, es contarles mi experiencia y aparte animarlos a que lo lean, a que no le tengan miedo, porque no tendrían por qué tenerle miedo. Háganme cuenta que todo empieza en un pequeño pueblo que se llama Maycomb, Maycomb, en Alabama. Es un pueblo alimentado por la autora y este pueblo vive la familia Finch, que está compuesta por Atticus, que es el papá, por Jim, que es el hermano mayor, y por Scout o Jan Luis, que es la niña pequeña, quien es la narradora de la historia. También está Calpurnia, que es la criada que vive, bueno, no vive con ellos, pero casi todo el tiempo está ahí. Es una señora de color que siempre está al pendiente de los niños y de cierta forma le ayudó al señor Finch a educarlos y a cuidarlos, porque desde que ellos estaban muy pequeñitos la mamá falleció. Atticus Finch es abogado, entonces él trabaja mucho y no pasa mucho tiempo en casa, más que en las tardes, de tarde a noche más o menos. Y si ustedes leen la contraportada, les voy a decir que la trama gira en torno a un juicio, sobre un caso de violación, que el señor Finch es el abogado defensor de esta persona de color que supuestamente cometió un acto de violación. Y eso es lo que te hacen creer de lo que gira en torno a esta historia, pero déjenme decirles que no. Para mí no fue así, para mí no fue como que el punto más importante de la historia, para nada fue eso. Me imagino que si ustedes están esperando encontrar ese momento en el libro, tal vez les parezca aburrido o tedioso, porque eso aparece ya casi hasta el final. Y como les digo, sí es importante, pero no siento que sea lo más esencial en este libro. Para mí, ¿qué fue lo más importante en este libro? Fue crecer con Scout, fue aprender tantas lecciones por parte de ella, que es una niña. Scout empieza a narrarte esta historia cuando ella tiene seis años, y la historia termina cuando ella tiene como nueve. Entonces esos años tú los estás viviendo con ella. Bueno, entonces tú vas creciendo con Scout y vas viviendo simplemente aventuras de una niña. Como por ejemplo, que crean todo un misterio alrededor del vecino, que si está vivo, que si está muerto, que si es un fantasma, que si come personas, que si come gatos, que no sé qué. ¿Por qué? Porque nunca lo han visto salir de su casa. Después tienen otra amiga, una señora que siempre les hace pastel, y siempre van a platicar con ella. Y de repente un día conocen a Dill. Que Dill se convierte en uno de sus mejores, mejores amigos, y pasa cada verano el make-up. ¿Make-up? Ay, sí, me voy a traer para decirlo. El make-up. Pasa cada verano. Entonces cuando llega el verano son los más felices Jim y Scout por poder jugar con Dill y hacer todas sus travesuras y esas cosas. Creo que aprendes muchísimas lecciones con este libro y tiene frases súper bonitas y muchas veces en las que te identificas con los personajes. Yo lo vi como una historia de vida, como alguien contándote cosas que vivió y que aprendió. Y me encantaba, por ejemplo, la relación que tienen los niños con Naticus. Nunca le decían papá, siempre le decían Naticus. Y él era un gran padre. En verdad, a Dill les esforzaba mucho por ser un buen papá, por ser bueno con sus hijos. Y les enseñaba a ser buenas personas, pero muy a su manera. Lo cual se volvía tan extraordinario y tan diferente. Que dices tú, ¿cómo les enseña eso a los niños de esa forma? Y de todas maneras los niños aprenden la lección. Voy a leerles algunas frases que subrayé aquí para que se den más o menos una idea. No sé, en verdad quisiera que todos lo leyeran porque es un libro bien bonito. En serio, el lenguaje no es para nada difícil. No está nada complicado o antiguo o... No sé, no sé. No es nada difícil de leerlo. Las páginas se van pasando rápido. Al menos eso me pasó a mí. Porque sí he escuchado gente que dice que está complicado, que les costó mucho, etc. El chiste es que pues nada más estés con la mente abierta como con cualquier otro libro de los que has leído. A veces la lectura va bien, a veces la lectura va mal. Pero siempre y cuando tengas tu mente abierta vas a poder disfrutar del libro. Miren, por ejemplo, esta parte me dejó pensando mucho. Dicen... Dill, esto hay que pensárselo bien, dijo Jem. Déjame pensar un momento. Esto es como hacer salir a una tortuga. ¿Cómo se hace eso? Inquirió Dill. Encendiéndole un cerillo debajo. Yo le dije a Jem... Yo le dije a Jem que si prendía fuego a la casa de Don Shradley se lo contaría a Atikus. Dill replicó que ponerle debajo una cerilla a una tortuga era algo odioso. No es nada odioso, simplemente la convence. No hablo de asarla en el fuego, refugió Jem. ¿Y cómo sabes que el fuego no le hace daño? Las tortugas no pueden sentir, estúpido, dijo Jem. ¿Acaso ha sido una tortuga alguna vez? No sé. O sea... ¿Ven que de qué forma tan bonita y así como que te deja pensando? A ver otra. Dice... Lo primero, dijo, es que si puedes aprender un sencillo truco scout, te llevarás mucho mejor con todo tipo de personas. Uno, nunca llega a entender realmente a otra persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista. Eso es más que la verdad. Siempre que somos empáticos es cuando logremos entender a las demás personas. Otra cosa que apenas que vi aquí me acordé es que a Anticus lo llaman amanegros por esta situación de que es el defensor de un negro que cometió una violación. Y pues en esta época estamos hablando más o menos que la historia se desarrolla en los años 30 al sur de Estados Unidos. Aún existía demasiado, demasiado racismo y cualquier persona que apoyara a las personas de color era un enemigo de cierta manera. Y cuando a Anticus se le asigna el caso para ayudar a este hombre pues la gente empieza a hablar, ¿no? Y empieza a decir muchas cosas que Anticus es un amanegros así lo llaman, que extraño. Y empiezan a molestar mucho a los niños en la escuela diciéndoles que su papá es un amanegros que su papá esto, que su papá aquello. Y Scout, como es una niña que no se deja le encanta agarrarse a fregazos con los niños y defender a su papá hasta que su papá les dice que lo hagan por él y que simplemente ignoren todos esos comentarios. Entonces, cada personaje está tan bien hecho tan bien estructurado, tan bien definida cada personalidad que es increíble. Me encantan los personajes bien hechos los personajes tan bien elaborados que sientes que existen realmente que sientes que los conoces que puedes ponerte a pensar y decir yo conozco a un Gem, yo conozco a un Anticus yo conozco a un Scout eso me encantan los libros. Y bueno, para eso iba a que les iba a leer otra pequeña frase que tengo aquí Dice En un principio te puede parecer un personaje odioso es la hermana de Anticus y ella se muda a Mekon para ayudarlo a criar a los niños pero ella tiene una manera de pensar muy diferente y puede que en un principio no la comprendas o te parezca molesta pero una vez que llegas realmente a conocerla entiendes sus razones de ser entiendes por qué ella piensa de esta manera y al final te das cuenta de que es una buena mujer quiere a los niños, quiere a su hermano pero pues todos tenemos diferentes formas de querer Y por último quiero contarles que el primer momento en el que te das cuenta del nombre del libro es muy interesante pero no tiene un significado tan profundo Pero en la última página del libro es cuando el nombre del título del libro cobra un sentido hermoso totalmente hermoso que yo de hecho apunté con post-it rosita las dos partes donde aparece el nombre del libro y al final como que no capté bien y entonces me tuve que ir al primer post-it que había puesto sobre el nombre del libro y cuando lo comprendí fue como que wow, 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 wow me quedé impactada porque fue algo hermoso en verdad tienen que descubrirlo ustedes por favor, denle una oportunidad no le tengan miedo a este libro no les va a hacer nada se les juro y empiezan a leer y si sienten que no es el momento pues mejor déjenlo déjenlo hasta que ese momento llegue pero yo empecé a leer un capítulo o dos dije, vamos a ver qué tal y sí, los primeros dos, tres capítulos como que no entiendes nada qué está pasando pero te entra la curiosidad y quieres seguir leyendo así que pues esto es todo por mi parte no sé decir si fue una reseña o un qué pero quería hablarles del libro porque sin duda alguna es una de las mejores, mejores lecturas que he tenido en todo el año y se me hacía como medio sangrón y así que todo el mundo decía es que es buenísimo es el mejor libro que he leído no sé si es el mejor libro que he leído pero al menos en lo que va del año sí, sí es de lo mejor que he leído y me gustó muchísimo y quiero compartirlo con todo el mundo porque todos tenemos algo que aprender ya sea de este libro o de cualquier libro pero este libro te va a enseñar varias lecciones bien bonitas y pues eso ha sido todo por mi parte espero que les haya gustado el video ya saben que aquí abajo les dejo mis redes sociales o que van a estar pasando por aquí y pues nada nos vemos el viernes a las 3 cuídense mucho les mando un beso y nos vemos en el siguiente video bye chau chau